Estuvimos en la inauguración del jardín, ¿cómo fue el evento y cuál es la importancia de esta inauguración? Bueno, yo creo que quedan como muchas análisis después de hacer este recorrido. Lo primero es el tema de dignidad en que en Bogotá, desde hace varios años, tienen los niños y niñas en la primera infancia. Creo que lo que demuestra nuestro recorrido es que hay unas excelentes condiciones para que nuestros niños de 0 a 4 años tengan una vida maravillosa y tengan un acercamiento a la sociedad desde otro punto de vista y con un acompañamiento intelectual, académico, pedagógico y de mucho amor de las maestras de estos jardines. Yo creo que lo primero es llamar la atención sobre la dignidad de nuestros menores en Bogotá a cargo de los jardines del Distrito Capital, que es un proceso interesantísimo que se lleva desde hace muchos años aquí en Bogotá. Lo segundo es la preocupación que nos queda como a la alcaldesa y obviamente desde que yo llegué a la secretaría, es por qué los cupos de los jardines no están llenos. Y tiene mucho que ver con el tema de las restricciones a veces que existen para que las personas puedan entrar o la falta de conocimiento que puedan tener sobre nuestros servicios. Lo primero que tenemos que decir es que estamos haciendo un enorme esfuerzo porque existan criterios de priorización para que las personas del común, así no tengan el nivel exacto del CISBEN, pero que tengan una necesidad puedan acceder y para eso estamos haciendo estudios. Gracias.